Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Eleri y algunos por acá quizás ya me hayan visto. Es un gusto estar nuevamente aquí. Le agradezco a Daniel, a Mar siempre por coordinar y por darnos el espacio. Y nada, pues, vamos a ver de qué va esto. Les voy a compartir la pantalla y les voy a platicar más o menos de qué trata la sustitución en Python sin el uso de ninguna otra herramienta más que la librería estándar. Entonces, vamos con, no sé, ¿ahí se ve bien? Bien, existen dos tipos de sustituciones que regularmente o al menos yo me he encontrado con dos tipos de sustituciones a la hora de desarrollar páginas web y estas sustituciones me han dado para resolver la mayoría de los problemas que se me presentan a la hora de manejar archivos HTML, ¿no? y hacer render del lado del servidor en estos archivos con datos ya sea de una base de datos o bien datos estáticos. Entonces, para eso tenemos dos tipos de sustituciones. La sustitución directa, que es básicamente un modificador en una plantilla HTML sustituirlo por un valor que del lado del servidor y después las sustituciones iterativas que es la sustitución de un modificador de parámetro que vamos a reemplazar de forma iterativa por más de un solo dato. Esto sirve muy bien para bases de datos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos y queremos hacer render de los datos en una tabla HTML esto viene bastante bien, ¿no? Después vienen las sustituciones combinadas que es en donde, bueno, primero hacemos una y después otra o las que necesitemos, ¿no? Y en Payton los modificadores de parámetro se expresan con palabras antecedidas por el signo de dólar. ¿Cómo va esto? Primero siempre obtenemos el HTML después creamos un diccionario con los identificadores que vamos a sustituir y después hacemos la sustitución sobre el archivo HTML que obtuvimos en el primer paso. Con esto después simplemente imprimimos esto en pantalla y listo. Creo yo que con eso podríamos prescindir perfectamente de los entonces de esto que les acabo de platicar tenemos primero la sustitución estática obtenemos el HTML con Widopen Widopen y establecemos voy a ser un poquito más grande esto la plantilla HTML que en este caso la plantilla no tiene absolutamente nada como podemos ver es la estructura básica de HTML y aquí tenemos los comodines los modificadores de parámetro que les comentaba hace rato tenemos aquí un título esto es un H1 con el título y aquí tenemos el contenido que deseamos reemplazar estos dos modificadores de parámetros serán los que enviemos desde el servidor este y se van a imprimir en pantalla desde Python entonces nuevamente aquí tenemos con Widopen establecemos la ruta lo leemos creamos un diccionario con las claves con el que tendrán el nombre de los modificadores de parámetro que están en nuestra en nuestro archivo HTML posterior a eso simplemente con la biblioteca template tiene un método llamado save substitute y le decimos que template el archivo que abrimos con Widopen que en este caso es nuestro archivo HTML los instituimos por el diccionario y después hacemos el print de eso eso nos da como resultado lo siguiente vemos aquí se dan cuenta aquí sustitución dinámica sustitución estática sustitución estática o la PMX vamos a voy a modificar los valores para que eso también lo va a hacer más grande más grande voy a modificar los valores para que quede un poquito más claro título de la página y le vamos a poner título del HTML y le vamos a poner Bien, si revisamos el código fuente, título del HTML y este es el segundo valor que sustituimos con ayuda del diccionario. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, algún comentario. Bien, seguimos. Las sustituciones iterativas, como les comentaba hace rato, son útiles cuando traemos datos desde una base de datos. Y aquí cambia un poco, ya que primero tenemos el archivo HTML. Este archivo HTML contendrá un fragmento de código, el cual vamos a sustituir de forma iterativa. Pero lo hacemos, este fragmento lo obtenemos con expresiones regulares y después hacemos la sustitución sobre un bucle con for. Y listo. Una vez tenemos esto, igual sustituimos los datos y los imprimimos en pantalla cuantas veces sea necesario. Esto, nuevamente les decía, funciona bien para obtener, para imprimir datos que vengan desde una fuente de datos externa, ya sea una base de datos, un JSON o cualquier otra cosa. Y de esto, bueno, por ahora no tengo un ejemplo porque no creo una base de datos porque, bueno, tendría que conectar o extraer los datos de la base. Y, bueno, eso ya no lo pude hacer. Pero, en teoría, estas dos instituciones sirven para poder reemplazar cualquier motor de template. Para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Gracias.